Hay mujeres que entran en menopausia de una manera, tienen una regla normal, no han tenido nunca un sofoco, dejan de arreglar y nunca tienen síntomas. Hay mujeres que pueden estar 5 o 6 años con variabilidad o 3 años y luego de repente dejan de arreglar un año y ya han entrado en menopausia. Y esas mujeres a lo mejor sí que tienen sintomatología. No hay nada que nos haga pensar o decir cuánto tiempo vamos a estar en primera pausa. De hecho, una de las cosas que muchas veces la gente piensa que se puede hacer es, bueno, pues me hago unos análisis hormonales y ahí me van a decir si estoy en menopausia o no. Bueno, pues en principio la idea es buena, ¿no? Podemos decirle, va, estás entrando en rango, pero sin embargo en dos meses reglas bien. Y ahí es donde nosotros decimos que en esa época que estamos con reglas irregulares, reglas extrañas, hay que tener muchísimo cuidado con el tema de quedarte embarazada, ¿no? Porque no sabemos cuándo vas a arreglar, vas a ovular. Gracias. Gracias. Gracias.